Lo que vamos a hacer ahora es simplificar un poco esta noción de función de pérdida que dependa de costos diferenciales. Vamos a suponer por un minuto que en el fondo me da lo mismo y puedo asignar costos constantes, no importa de dónde venga y a dónde clasifique, cuando me equivoco. Entonces vamos a hacer los costos, convertirlos en una constante. Y de esa manera la función tan importante, la que tenemos que minimizar, que es esta hj de x, ahora el costo, al estar fijo, la puedo sacar de esta sumatoria. Esta asignación de costos constantes rompe una simetría que me va a simplificar muchísimo el encontrar o interpretar cuál es el predictor óptimo. Porque fíjense, si yo agarro ahora esta expresión, que obviamente depende de j porque es el único elemento en la sumatoria que no está. Y lo que hago es este truco de hacer esta sumatoria pero con todos los elementos, incluido j, de tal manera de convertir a esto en una constante. Porque si sumo todos los elementos ya no va a depender de j, estoy sumando todos los índices. Y ahora el resto, h de j, que es exactamente igual a esto, nada más que tiene diferencia que le falta el término j, claramente lo que da esta diferencia es c por el pi j por f sub j de x. Porque es justamente el único término que difiere. Pero si yo quiero minimizar h de j de x, como ahora, c eso obviamente es una constante porque lo supuso recién. Pero aparte, esta sumatoria también es constante porque no depende de un subíndice en particular. La llamar a minimizar h de j de x para un x fijo en el fondo es equivalente a maximizar esta expresión. Esta expresión es la conjunta. O sea, esto quiere decir, en el fondo, que la regla óptima de clasificación, y a esto se lo llama el clasificador óptimo de valles, consiste en buscar aquella clase j que maximice la probabilidad conjunta de, dado x, ser clasificado en, de venir de la clase j. Y, dado que vengo de la clase j, de observar la verosimilitud en el valor x. O sea, esa es la regla óptima. Porque miremos un segundo lo siguiente. Maximizar pi j por f de j de x, en el fondo, como las x están fijas, yo puedo dividir por la suma, recorrer todas las clases, y dividir por la marginal de x. O sea, que en el fondo, en el fondo, esta probabilidad, si el x está fijo, la puedo pensar como la probabilidad de pertenecer a la clase j condicional a la que observe x. De nuevo, ¿por qué esto? Porque estoy pensando que el x está fijo. O sea, no me importa, no estoy barriendo x. Estoy fijando un x. Entonces, maximizar esta probabilidad, la conjunta, es equivalente a maximizar esta probabilidad condicional. Pero entonces, si los costos son iguales, lo que esta regla nos está diciendo, esta regla muy general, es que en el fondo, yo voy a clasificar en j, cuando esa clase maximice la probabilidad condicional, dado que observo el valor x. Lo cual ahora se vuelve tremendamente intuitivo. Porque en el fondo, lo que estoy diciendo, mira, dado que observaste x igual a x, clasifica en aquella población que tenga la mayor probabilidad de pertenecer. Y está muy claro, recuerden que esto es constante, porque estamos fijando el x, está muy claro que esta probabilidad condicional es el producto de dos cosas muy distintas. La probabilidad de pertenecer a la clase j, y dado que pertenece a la clase j, de observar x. Entonces, fíjense la siguiente cuestión. Voy a clasificar en j. Cuando pasen alguna de estas dos cosas, alguna combinación. O, la probabilidad de venir de j es muy grande, y quizá el feature x no es tan verosímil bajo j, pero la probabilidad de venir de j es muy muy grande. O, el caso contrario, donde por ahí es una clase que no es tan importante. Pero, la verdad es que x, el valor de x, es muy muy verosímil, es muy probable, dado la clase j. O alguna combinación de ambas, por supuesto. Pero lo que es importante, y por eso es que esta interpretación, es darse cuenta que el clasificador óptimo, que en este caso cuando los costos son iguales se llama clasificador óptimo de valles, consiste en maximizar estas dos expresiones, el producto de estas dos expresiones, que son dos cosas muy distintas. Esto representa la participación marginal que tienen las clases. Y esta es la probabilidad condicional. Entonces, y en el próximo video vamos a hablar un poco más de la intuición de esto, y por qué es tan importante esta expresión en el problema de clasificación, entender bien esto. Porque, de nuevo, yo puedo terminar clasificando en una clase, no tanto porque para ese valor sea muy verosímil en esa clase observar ese valor, sino porque simplemente esa clase es una clase que es muy mayoritaria, es muy importante, tiene una probabilidad de que una población venga de ella muy muy grande. Y esa intuición la vamos a pensar un poquitito en el próximo video.